Música Oye prisionera que yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye prisionera que yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere, como te dice, ya te me borra la herida que me hiciste Yo vuelvo a amarte y al recordarte, pero ahora ya no puedo olvidarte Oye prisionera que yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye prisionera que yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Vámonos, siganse divirtiendo mi gente, y antes de que me quede aquí pegado Nos vemos, gracias, salga de primera excepción, a sus órdenes Oye prisionera que yo me muera Música